No me fallas, tú me vistes llorar en mi soledad Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí, recibiendo tu perdón Tu poder me mandó mi amor Ya no soy, yo perfecto no quiero ser de pie Tú me amas como soy Cuéntame lo que nunca imaginé Los milagres que has hecho por amor Deseché esa vida de maldad Y nunca más quiero volver a ver Cuando solo de ayer tú estabas Cuando te necesité, tú me fallaste Y te vio llorar en tu necesidad Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó Aleluya Yo solo como ayer Señor, quiero ser de pie Señor, quiero, quiero ser de pie Tú me amas como soy Señor, yo perfecto no quiero ser de pie Yo perfecto nunca fui Porque en el momento de mi aflicción yo estaba mirando Tú nunca me dejaste Señor Como yo te voy a dejar en medio de tu prueba Porque tú nunca me dejaste O yo te adoro Señor Yo te encargo mi Dios Yo te adoro Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poderme gran amor Yo no soy como ayer Señor quiero serte Quiero serte Quiero serte Tú me amas como soy Con todas las perfecciones Tú me limpias Señor Tú me cuidas Señor Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Y yo perfecto nunca fui Con todas las perfecciones Tú me amas Tú me amas, Señor 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 Tú me amas, tú me amas, tú me amas 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 ¡Gloria a Dios! No podía ser. Si trataba de ser más fiel, se dañaba. Pero muy fiel, no de estos miembros que son cabros de toda iglesia que fastidian la vida al pastor. Pero fiel, 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 ¿sabes? Muy fiel. ¿No te gusta, vete? ¿Te gusta, vete? Hay una dijo, si sigas y me voy, vete. ¡Gloria! 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 Vete, tú no llegaste aquí a obligar. Pero digo, digo, digo. Sí, porque es que era a mí cuando dijo, la vi. Cuando dijo, si sigue así, me voy. Pues vete. Vamos a tener a Javi Pagan, gloria al Señor por aquí, ¿verdad? Y continúe ahí. Gloria al Señor para la ciudad. Gloria al Señor. Un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria, gloria. Gloria al pastore, al pastora. Amén. Mi saludo, si está bien. Pues, ¿quién no me conoce a mí? Gloria no me enseñaron. Yo soy Rafa y Pagan. El pequeño gigante a la diferencia de hacer Dios. ¡Gloria a Dios! Me ha dado una parte que es parte integral. Y no me avergüenzo de ella porque Jesús también lo hizo. Él es su ministerio. Gloria a Dios. Con esta ofrenda. Esto es parte del Evangelio. La ofrenda es parte del Evangelio. Y para mí es un privilegio pedir para otros. Yo no pido para mí. Para mí siempre pide otro. Pero cuando me toca pedir para otro, lo hago con mucho regocijo. ¡Gloria! Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Ni me gusta estar profetizando el Evangelio. ¡Gloria! ¡Maravilloso! Pero cuando digo las cosas que saben del Espíritu, se cumplen. ¡Gloria no más, Señor! Yo le estaba diciendo a mi hijo, hoy cuando venía por el camino ahí, el Señor es testigo. Y yo le dije, ¡Filly, Dios saca a Tito de aquí, de este pueblo! ¡Gloria no más, Señor! Yo le estoy diciendo a Tito eso. ¡Gloria no más, Señor! Porque hay tiempo que Dios tiene un hombre, en un tiempo, y gracias a Dios por esta iglesia, por el pastor, quien ha respaldado el ministerio de este hombre. ¡Gloria a Dios! Y ellos van a seguir respaldando ese ministerio. Y nosotros también conocemos a Tito y damos gloria al Señor. Hay un texto que yo uso para colectar la ofrenda que se encuentra en Amos, capítulo 3, verso 3.